Bueno amigos, hoy 23 de octubre del 2022, salimos a rodar con los amigos del colectivo Vamos rumbo a Teotihuacán a dar una vueltecita Un grupo bastante grande el día de hoy, en esta rodadita a Teotihuacán Hoy se están celebrando los 10 años de aquí del colectivo, del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán Les regalo estas imágenes, acompáñennos a través del video amigos Vamos a darle Pues hoy vamos amigos, son las 10 para las 10 de la mañana y vamos pasando ahorita donde está la entrada hacia Chikonkwax A gusto, bastante divertida la rodada del día de hoy Pues celebrando los 10 años del colectivo amigos Este 23 de octubre se organizó esta rodada a las pirámides de Teotihuacán Y nos acaban de decir que vamos a ir ahorita a Coleman donde va a haber el pipirín, un bajón, el refrigerio Miren que grupo tan grande, siempre hay algunas rodadas que jalan, hacen más expectativa que otras Vienen ahorita el grupo es bastante numeroso Vienen muchos amigos Y pues ahí vamos, ahí vamos dándole Hasta vienen los amigos de la jauría Hoy dijeron, no nos vamos a la montaña, no nos vamos a Tlalo Y nos vamos a Con los amigos del colectivo a celebrar sus 10 años Ahorita les digo que nos acaban de decir que en la Coleman pues va a haber un convivio, un refrigerio Y están preparando ahí las carnitas Vamos a darles amigos Vamos a echarle ganas Pues me uno al contingente Y le damos Pues seguimos con el viaje amigos Ya estamos sobre la autopista México-Pirámides Vamos a darle Vamos ahorita ya por el último jaloncito Ya llegando a las pirámides Y de ahí nos vamos a Coleman Miren nuestro amigo el huicho ¿Qué dice el jefe? Ya vamos por el último jaloncito con los amigos del colectivo 10 años, 10 años del colectivo amigos Vamos echándole ganas Vamos disfrutando con todos los amigos de esta bonita rodada Padrísimo el viaje Viene nuestro amigo Josh Que lo conocimos en las rodaditas de Chalmita Nuestro amigo Arturo de San Juan de los Lagos Ahí vienen, vienen todos, todos los cuates Todos los amigos Nuestro buen amigo que trae sus bicicletas clásicas Pues vamos a darle Los amigos de la Jauría También se decidieron venir hoy Ya les comentaba hace ratito Todos los de Jauría, Baix y Mali Esa Jauría Esa Jauría Ahora nos vinieron a acompañar también ellos Dijeron no le vamos a dar ahora al Tlalau Pero vamos con ellos con el colectivo a Teotihuacán Vamos a darle amigos Pues vamos llegando a Teotihuacán amigos Miren Todo el colectivo reunido aquí en Teotihuacán Está padrísimo Bastante numeroso el contingente Pues llegamos amigos aquí a Teotihuacán Y de aquí nos vamos a desplazar a Colman Donde se van a discutir Desayuno los amigos, el colectivo Miren nada más Pues ya nos vamos de Teotihuacán amigos Vamos ahorita a Colman Donde ya está listo el desayuno Que nos van a discutir los cuates del colectivo Pues vamos para allá A disfrutar de una buena convivencia Con todos los amigos Amigos de las rodadas de cada ocho días Las rodadas nocturnas Las rodadas chimicas Nos vamos a darle amigos Vamos a pedalear otro ratito más Ya aquí está cerquita a Colman Y pues ya nos vamos De ir a Colman a disfrutar la casita Nos vamos llegando a Colman amigos Un loco al encanto Vamos a ir a Colman Y pues ya estáis Nos vamos a ir a Colman Para más dentro de cada uno Vamos a ir a Colman De la Prama Y ahora vamos a ir a colman Pues miren, se le arreparon los amigos del colectivo y nos van a regalar un plato de arrocito con carneta. ¿Puedo agarrar uno de estos? Gracias. Como ya estamos con inventos, ¿por qué eres el consentido? ¿Tenían un bolillo? Vamos a la mesa. ¿En esta aire? ¿En más lugar? Se le arreparon el día de hoy los amigos del colectivo con este festejo del décimo aniversario. Se discutieron aquí en Nacolman la comida, el almuerzo. Unas ricas carnitas para todos los amigos. Carnitas con tantito arroz, una salsita muy sabrosa, rajitas de chile habanero con cebollita, agüita, agüita sabrosa. Así nos reciben los amigos del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán, aquí en el centro de Nacolman. Y pues se armó la convivencia. Gracias a Dios, pues llegamos todos con bien. Aquí en esta mesa están repartiendo el agüita con los amigos. Nosotros, nosotros ya pasamos a comer. Entonces hay amigos que están haciendo fila para que les regalen un platito de carnitas con arroz. Muy sabrosas, ¿eh? Por cierto, muy sabrosas las carnitas les quedaron. Sacaron un día los amigos del colectivo. Y pues así seguimos, seguimos con las rodadas domingueras con el colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán. Y pues muchas gracias por tomarte a este pestejo. La verdad que es impresionante y es muy emotivo que nos acompañen en esta ocasión. Gracias a todos. Ahorita, en unos minutos más, o ya casi que terminemos la comida, nos vamos a invitar a que nos acompañen a poner un mensaje en la lona que está ahí arriba. Vamos a ver de este lado cómo están sirviendo aquí las carnitas. Miren, aquí están los platos de arroz con carnitas, miren nada más. Un puerco macaron aquí para todos. Ahora vamos a ver de este lado. Miren, aquí está el cazo, ¿eh? Con las carnitas, miren nada más. Buche, cuero, nana, de todo, ¿eh? Ay, huele chingón aquí, ¿eh? Mira, todo el equipo organizado aquí haciendo las carnitas. De este lado las están picando. Eh, mira el cuerito, nada más. El cuerito. De buche, de nana, ahí está la trompa, mira. Ahí está la pan de trompa. Uno de trompa. Mira nada más. Porque cuando vean el video se les antoja un taquito. Mira nada más, ¿eh? Pues padrísimo este día, amigos. Aquí con el colectivo. ¿Qué tal? Chido. Tuvo papita. No pueden, van a estar a torcerle a chumar guache. Ándele, el entrenamiento. Aquí se ve el entrenamiento. Ahí están los amigos plasmando un mensaje, un recuerdo, poniendo su autógrafo ahí en la lona del colectivo cultural comunitario de Chimalhuacán. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos pasamos a retirar de Acolman, amigos. Estuvo muy buena la convivencia. Y ahorita nos vamos a este, pues ya casa, a Chimalhuacán. Ahorita vamos a tomar, bueno, la típica foto del recuerdo. Ahí están todos los amigos preparándose. Yo creo que ahora sí me voy a subir al templete porque pues nunca salgo en la foto. Vamos a subirnos al templete para tomarnos la foto con todos los amigos del colectivo. Diez años del colectivo, un gran esfuerzo. Se le agradece a todos los que trabajan para que esto sea posible. Pues ya nos vamos amigos de Acolman y todo el colectivo. En esta celebración de los diez años. Vamos a darle ahorita ya hasta Chimalhuacán. Ya vamos bien llenos. Ahora no podemos pedalear porque estamos muy llenos de tantas carnitas que nos dieron. Muy sabrosas, por cierto. Y pues ahorita vamos a llevar un paso tranquilito porque ya estamos bien llenitos. Se nos da mal del puerco. El puerco spin que es más agresivo. El puerco spin que es más agresivo. El puerco spin que es más agresivo. Nos da mal del puerco spin que es más agresivo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!